Yo quiero que el derecho a la libre postulación sin restricciones, como se está planteando, lo hemos planteado para el Presidente de la República, sea extendido a gobernadores, alcaldes, diputados, diputadas, nacionales, regionales, para que tengamos todos el mismo derecho, el mismo derecho y la misma dinámica, la misma dinámica. Creo que eso va a marcar un punto de ruptura, un punto de ruptura con la vieja democracia. Se va a imponer la tesis del buen gobierno, porque a mí no me religieron ustedes porque yo uso chaqueta verde o franela roja, o tengo verrugas, ¿no? He cometido errores y todo, pero gracias a mi equipo, gracias a mis ministros, gracias a ustedes, creo que el gobierno nuestro ha sido bueno, ahí están todas las encuestas. Más de 70% de aprobación al gobierno bolivariano, lo dicen todas las encuestas. El deberán de irte a la面 para las encuestas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.